Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa Texas con mucho show. Buenos días, ojalá que todos estén bien. De salud este domingo, alegre, bonito y contento. Vamos a tener un programa especial, bonito, con bastante música. Vamos a empezar aquí el programa con una polquita que se grabó live por allá en The Other Side of the River. Aquí están los hermanos Flores, para que bailen. Here we go. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale vos, Laguna Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Daniela, que será muy tarde, si te quieres después arrepentir. En esta noche te vi platicando, con un tipo vestido a la borda. Arregla la tiana en la borda, ya no tienes ni tiempo que perder. Ayer en la calle pasé por tu casa y me dijeron que estabas escribiendo. Una carta que estabas haciendo, perdón yo, se la ibas a mandar. Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego, sabía y después no te amargué. ¿Qué manía dar, que será muy tarde, si te quieres después arrepentir? ¡Gracias! 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 Vamos a seguir adelante con más melodías, oiga. Vamos a seguir listón haciendo, tenemos varias elecciones solicitadas. Y vamos a tratar de complacerles a todos y cada uno de ustedes. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues! Los Phantasmas del Valle ¿Y Hector Morón? Hector Morón Y esta Lalo Morah con Mi Casa Nueva este señor compositores muchas de la música del Conjunto , verdad? por muchos años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Kumaco, Lupe! ¡gracias! ¡Gracias a un gran, gran Creative & Consultor! ¡Gracias a ti porque tú fuiste el que contribuiste contributeante a la música! Bueno, quiero que nos a Tyra he enviado ¡Al Damen, muchas gracias! Andale Vamos a continuar el programa Hablando de Julián Aquí está el video famoso Que se llama El sueño de Julián El último video que hizo Don Gilberto Pérez Para South Texas Junto Social Here we go Voy a cantarles un cuento De un troquero de verdad Que viaja por donde quiera Pero ahora fue más allá Soñó que echó un viaje al cielo En vísperas navidad Llegó a las puertas del cielo No lo dejaba de entrar Quería mandarlo al infierno El maldito Satanás En eso salió San Pedro Y lo empezó a hacer moliar Ya sé que eres camionero Y que te llamas Julián Pero para entrar al cielo Te tienes que preparar Le digo yo Hoy venga No pienso quedarme acá Traigo una carga de fruta Para celebrar navidad Vengo a visitar mis padres Y conocer mis guampas Te digo Te dijo Ves aquel cerro Vete por esa churca Allí encontrarás tus suegros Tus padres Y tus grandpas También hay más familiares Que te quedan saludar Que te quedan saludar En menos que canta un gallo Pa' pronto ya estaba allá María Muchos familiares Que no podía mencionar Su madre No podía creerlo Que era su hijo Julián De tanto gusto de verse Se pusieron a llorar Muchos abrazos y besos Julián se arrullaba más Al tiempo de despedirse Le imploraba su papá Los dos nos vamos contigo Que ya no se diga más Y los perdió en el camino No alcanzaron a llegar Estaba en un parque dormido Al norte de Robestad Se puso a arreglar el libro Pues no tenía que coger Y sé que fue y vino al cielo Y acaba de regresar Tal vez sería un disparido Como le quieran llamar Para él fue algo muy bonito Que acaba de presenciar Soñó que echó un viaje al cielo Y acaba de despertar Por fin llegó a su destino Y les contó a los demás Lo que le había sucedido Como si fuera verdad Soñó que fui y vino al cielo Y que piensa regresar Pero esta vez ya no vuelvo Me voy a quedar allá Me iré a vivir con mis padres Será mi viaje final Será mi viaje final Es un buen car Ha sido un buen car Re-modelé Todo es un nuevo Doors, panels, panels Solo ¿Sog de allá de donde se van? ¿De dónde se van? Dinamarca Dinamarca ¿En no te lo ofrendes comprar Y que te lo compre Si quieres te lo vende Pero la gente siempre dice No más lo mira todo como yo No más lo mira todo como yo No más lo mira todo como yo Deja una de estas, verdad? Yo tengo una de estas Claro, ahora te lo voy a enseñar nomás, tengo que estar arreglando, todavía no les voy a enseñar nada. Coming up, más música, nos vamos a ir una vez más. Una break, we'll be right back. Ahorita regresamos en el programa de Acordiones de Texas TV Show. We'll be right back, no te vayas. Bueno, pues ya regresamos en el programa de Acordiones de Texas TV Show. Una presentación más aquí que grabamos en los eventos de South Texas Conjunto Association aquí en el Broken Sprocket. No se lo olvide, el otro domingo, November 20th, para el Annual Santa Cecilia Festival. Los invito a Mr. Timo Ruedas and Company del Brownsville, South Texas Conjunto Association. Vamos a ver esta presentación que hicieron los centellas de Houston. Yo soy el muchacho alegre, que amanece cantando con su bote que has pedido. Y baraja jugando, y baraja jugando. Y el saber soy, y de dónde el cielo ha cumplido, y es hoy el muchacho alegre. El cielo favoreció. El cielo favoreció. No tengo padre, ni madre, ni ciencia criada de mí Solo la comen que duermo Se compadece de mí Eres como la sabiduría Tienes lo verde por fuera Y quieres Dios lo que quiera Y dilele a Dios que me muera Con una baraja nueva Te quisiera ver jugar Para ver si hoy si tú quieres Hasta el modito de andar Pabiles, ballares de vida Al día de un campestre Aquí se acaban cantando Bensos de luz y a tu alegría Bueno amigos parece que se nos va a terminar la mea hora en el programa de acordeón de Chagas TV Show Le damos a usted las gracias por haber estado con nosotros hoy en este día Recordándoles que el próximo domingo, November 20th En el Rocky Sprocket aquí en Brunsville La presentación de Santa Cecilia Festival Del South Texas Conjunto Association Lo vamos a invitar Vamos a continuar, vamos a ir con esto Una presentación bonita y alegre Gracias por haber estado con nosotros en el programa Acordeón de Texas, New Wild Militario, saludos los veteranos BWPO7473 Thank you very much a ustedes Todos los veteranos de aquí en el Valle Thank you for being with us Saludos para todos ustedes Pásen un bonito día domingo We'll see you again next time Lupe Sainz le dice Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!